charlotte 25 de diciembre 1977 a los 88 años fallece el actor compositor y director de cine charles chaplin quien gracias a su personaje en la pantalla grande se convierte en figura clásica del cine mudo con 20 años el inglés charles chaplin cruzó el atlántico y probó suerte en eeuu fue entonces en el rodaje de la película aventuras extraordinarias de mabel estrenada en 1914 cuando de forma improvisada surgió charlotte el personaje que lo llevó al estrellato participó en decenas de películas que le permitieron criticar de una manera sutil e inteligente y divertida las diferencias sociales asociadas con un capitalismo salvaje en eeuu con el estallido de la segunda guerra mundial y la consiguiente invasión alemana de europa charl chaplin dirige el gran dictador feroz satira anti nazi en 1972 se le otorgó el oscar y chaplin regresó a eeuu por última vez en la madrugada de un día como hoy hace 43 años el gran genio del cine mudo falleció poco después de ser enterrado el cuerpo de chaplin fue robado por dos hombres que exigieron un rescate millonario los bandidos fueron finalmente arrestados y el cuerpo de charl chaplin fue recuperado y